Hola a todos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo, promediando este mes de mayo, compartiendo con todos ustedes la mejor información de nuestro sector agropecuario. Los invitamos a comunicarse con nuestra producción, al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Si les parece, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros oficiantes. La Universidad Nacional de Córdoba fue sede de las décimas segundas jornadas de intercambio académico, una instancia en donde los estudiantes e investigadores destacados de posgrados en agronomía presentan sus proyectos. Creemos que es una historia con éxito que podemos contar muy bien, ya que generalmente cumplimos con los principales objetivos que persigue esta jornada. Las condiciones de ensilado de esta campaña obligan al productor a ser más detallista. Revisar la confección de la mezcla es clave para no fallar. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de buscar un parómetro que nos sirva a nosotros para tomar decisiones y eso es el proceso básicamente. La ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba visitó el módulo Acuícola del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC, un vínculo que fortalece la producción de peces pensando en la restauración ambiental. Estamos trabajando en materia de acuicultura donde podemos generar algún tipo de proyecto productivo que no vaya en contra del ecosistema ambiental en el que está. En Noetinger, BLD Más presentó Agro Mujeres, un encuentro para visibilizar las capacidades y el trabajo a diario de las mujeres en el agro. Creemos que BLD es un espacio propicio para ese lugar y para que toda mujer se incorpora, sea clienta o no sea clienta. Toda aquella mujer que tenga un grado de iniciativa en formar parte en este grupo es bienvenida. La presente cosecha viene con algunas complicaciones. Presentamos una solución para levantar el maíz y sorgo caído. En los maíces estaban afectados por la chicharrita y en los sorgos por un viento que vino fuerte y también los tiros. Necesitábamos un cabeza que pudiera juntar lo que estaba tirado en el suelo, lo que estaba volteado. Con una inversión de 15 millones de dólares, PLA Bayjondir inauguró una ampliación en las naves industriales y nuevo sistema de pintura de su planta en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Y modernizamos las líneas de producción y para eso ampliamos también nuestra nave productiva. Con esto subimos 50% nuestra capacidad productiva en esta planta. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¡Gracias! ¡Gracias! Federación Agraria Argentina Filial Oncativo Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Les comentamos que la Universidad Nacional de Córdoba fue sede de las décimas segundas jornadas de intercambio académico. Una instancia en donde los estudiantes e investigadores destacados de posgrados en agronomía presentan sus proyectos. Interesante propuesta, se la presentamos a partir de este momento. Bueno, estas jornadas en realidad se van haciendo anualmente en distintas instituciones públicas, ya sea universidades o estaciones experimentales del INTA. Bueno, justamente este año tocó realizarla acá, en la Universidad de Córdoba. Lo enriquecedor siempre es buscar un lugar en que tenga alto impacto productivo a nivel nacional, pero que a su vez también haya escuelas de posgrado asociadas, investigadores de trayectoria y bueno, en este lugar luego convocamos a todos los demás que vienen a formar parte de la jornada. Mantenemos el eje temático de ecofisiología y manejo, de diagnóstico y nutrición, protección y mejoramiento genético. Fuertemente en los cultivos de verano, inicialmente era más que nada maíz y soja, pero se ha extendido últimamente a cultivos de invierno y a cultivos de interés local, como por ejemplo en esta jornada surge el garbanzo. En general son investigadores que pueden ser investigadores con filiación en universidades como docentes e investigadores o si no, técnicos de INTA, lo podríamos llamar, pero son profesionales que hacen investigación en INTA, en distintas estaciones experimentales y que generalmente también son directores de estudiantes de posgrado, que pueden ellos participar acá o no, porque siempre hay una alta demanda y tenemos que hacer una preselección de estudiantes. Los expositores son todos estudiantes de posgrado, casi finalizando sus tesis, donde cuentan los avances no solo a sus pares, sino a un grupo de expertos en distintas temáticas que reciben como devolución aportes que pueden sumar o hacer propuestas fundamentales para el desarrollo del tema sobre el que están trabajando. La primera convocatoria es a todas las escuelas de posgrado que tienen estudiantes, especialmente sobre cultivos extensivos y cultivos regionales. La particularidad en Córdoba es que anexamos las legumbres y el maní, que son específicos casi de nuestra región. Para nosotros, en primer lugar, es un gusto participar activamente en la organización de este evento y creemos que es una historia con éxito que podemos contar muy bien, ya que generalmente cumplimos con los principales objetivos que persigue esta jornada, que es básicamente conectar el ámbito público-privado y poder lograr un intercambio en conjunto, generar nuevas ideas y, sobre todo, generar un espacio abierto y seguro donde los estudiantes que están en un proceso de formación académica se sientan muy cómodos en compartir sus proyectos, en compartir sus ideas con los principales investigadores de las distintas casas de estudio. Y es lo que nosotros venimos haciendo desde la parte privada de Bayer, como así también conectando continuamente y día tras día en nuestras actividades con la parte académica, es entender cómo podemos trabajar y colaborar continuamente en conjunto para reducir el concepto de esa brecha de rendimiento, es decir, cómo podemos ayudar a los productores en incorporar nuevas tecnologías de proceso para maximizar no solo la productividad de sus lotes, de su superficie, sino también de hacer de una manera más eficiente a la hora de utilizar esos insumos y obviamente de una manera más sustentable para que impacte positivamente también para toda la sociedad en general. Y de la mano de los técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, como todas las semanas, conocemos el análisis agrometeorológico para la región central de nuestro país. Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Según datos obtenidos a través de la red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en el mes de abril, en casi todos los departamentos de la provincia, se dieron lluvias cuyos acumulados superan al promedio de la zona. En el departamento Río Seco se supera en 200 milímetros del promedio histórico. Estas lluvias fuera de época dieron como resultado un retraso en la labor de cosecha de la soja. En cuanto a la intención de siembra de trigo para la campaña 24-25, en una nueva estimación se obtuvieron un millón de hectáreas sembradas esperadas. A pesar de que sigue el pronóstico de niña para la siguiente primavera, los colaboradores nos informan que esta intención de siembra está influenciada por el contenido de agua de los perfiles debido a las últimas lluvias. En cuanto al pronóstico, durante la semana ingresaría un frente frío que originaría vientos fuertes en las principales provincias del centro del país, dejando algunas precipitaciones aisladas a su paso y provocando un descenso de las temperaturas mínimas. Con el correr de los días, las condiciones meteorológicas irán mejorando. Para más información visita la página de la BCCBA. Precios en el mercado de Rosario. Soja 271.500 pesos. Maíz 167.000 pesos. Trigo 210.000 pesos. Sorgo 144.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Muy contento, muy conforme. Gran remate el de hoy. Mucha hacienda, mucha vaca. Te diré que las vamos a soñar a las vacas dentro de dos o tres meses. Casi 1.100 vacas hoy vendimos en total en todas sus categorías. Hoy el consumo con valor entre los 1.900 y 2.200 pesos para el novillito liviano bueno. Algún novillito un poquito más pesado entre los 1.920 y 2.180. Y te diré que novillo de 4.20, 4.30 hasta los 500 kilos casi. Y novillo entre los 1.850 y casi los 2.100 pesos. La hembra entre los 1.800 y 2.100. La vaquillona liviana buena. Tenemos mucha vaquillona de 3.40, 3.50, muy buena. Y después vendimos, te diré, la vaca un poco más tranquila. Hay un parate bastante importante con el tema de la vaca. La vaca gorda buena entre los 1.000 y 1.250 pesos. Alguna vaca elegida. Te diré que la media anduvo entre los 1.050 y 1.150 pesos. Toda la vaca conservo o vaca de invernada entre los 600 y 850 pesos. Y alguna vaca destacada de invernada entre los 900 y 1.000. Los toros entre los 1.100 y 1.400 pesos. Algún torito elegido de un carnicero casi hasta los 1.500 pesos. Y hoy la invernada con mucha ternera livianita entre los 2.000 y 2.200 pesos. Macho y hembra hasta 150 kilos. Y te diré que entre los 1.800 y 2.100 terneros entre 170 y los 200 kilos. Novillito y vaquillonas con valor entre los 1.600 a 2.000 pesos el kilo de esa categoría. Gran remate de hoy. Remate largo. Mucho hacienda. Muy lindo remate de hoy. Y el dólar oficial cerró esta semana a 860 pesos con 50 centavos para la compra. 900 pesos con 50 centavos para la venta. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590. Tallar la borde, carrocería y pintura. Nacionales e importados. Cabina presurizada. Laboratorio de colores. La última tecnología en pintura al agua. Rapidez y perfecto acabado. Seriedad y responsabilidad. Avalada por más de 30 años de experiencia. Avenida Santa Ana 2266. Alto Alverde, Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión. Somos Coasar. Producimos vía estimulantes biológicos, promotores de crecimiento y biocontrol. Promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes. Con nuestra exclusiva tecnología. Una propuesta innovadora y sustentable para el agro. Somos distribuidores NK Semillas. Coasar. Creemos en la innovación. Nosotros cuidamos tu campo, pero el que arriesga sos vos. Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones. Informate con tu asesor matriculado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. ¿Sos consciente del impacto que generas en la comunidad donde desarrollas tu actividad? Indicagro es una herramienta de gestión que permite a los productores agropecuarios medirse en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. Aplicate Indicagro y empeza a gestionar un futuro diferente. Indicagro. Medir para mejorar. Pinturería FIMA. Representante oficial Ter Suave Colorín. Línea arquitectónica, hogar, industrial y automotriz. Asesoramiento, venta y seguimiento de obra. Entregas a domicilio. FIMA. El color en movimiento. Mitre 592. Esquina La Rea. Honcativo. Venta de maquinaria agrícola. De acuerdo al último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, en abril, repuntó la venta de maquinaria agrícola. La comercialización de tractores, cosechadoras y pulverizadoras alcanzó las 504 unidades, marcando un significativo aumento del 89,5% en comparación con los 266 equipos registrados en marzo. De todos modos, si bien las ventas mostraron ese repunte, aún no se recuperaron los niveles alcanzados en el mismo mes del último año. Los datos mostraron que en abril se patentaron 66 cosechadoras, 368 tractores y 70 pulverizadoras. Y las condiciones de ensilado de esta campaña obligan al productor a ser más detallista. Revisar la confección de la mezcla es clave para no fallar. BEMIX es mucho más que un inoculante para silo. BEMIX es él, es ella, son ellos, somos nosotros. BEMIX somos todos. Sé parte vos también. BEMIX, un producto Nexus Agro. Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Head. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS. La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo espacio forrajero. En este caso, lo que nos ocupa es la mezcla de los hilos que hicimos en esta campaña. Y esta campaña pasó agua en septiembre, soplete en enero, chicharrita en febrero, agua de vuelta en la última etapa de la campaña. Entonces, tenemos hilos con materia seca, capacidad de picado, contenido de grano, todo muy desuniforme. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de buscar un parómetro que nos sirva a nosotros para tomar decisiones. Y eso es el proceso, básicamente. Vamos a tener mucha mezcla en los mixers livianas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha chala. Cuando nos agarró el soplete o cuando nos agarró la chicharrita, altos niveles de materia seca. Cuando nos agarró la chicharrita, muy bajo grano y en algunos casos hasta incluso muy baja materia seca, con lo cual la mezcla va a ser pesada, pero no por contenido de grano, sino que va a ser pesada por contenido de agua. Entonces, es fundamental que nosotros chequeemos cuál es la materia seca y el estado de esa mezcla antes de meterlo al mixer. ¿El chequeo diario es necesario? Totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber realmente cuáles son los kilos de materia seca que estamos ofreciendo a nuestro rodeo. Porque si no, cuando metemos adentro del comedero exceso de materia seca, vemos que no sobra o muchas veces vemos comedero pelado, metimos muchos kilos, pero con comedero pelado, eso es indicador de que tenemos bajos niveles de materia seca. Otro punto a tener en cuenta. Muchas veces estamos teniendo comederos dimensionados para un nivel de materia seca y en este caso se nos fue hacia arriba, el material se picó más de su uniforme por bajo cantidad o por bajo volumen en el lote y por excesiva materia seca y nos parece que el comedero nos quedó chico y siempre está rebalsando ese nivel. Si te resbalza del comedero y se te cae hacia afuera, el animal no va a llegar nunca. Es preferible correr el comedero en el caso de poder o alargar el comedero y poner en el piso antes que me caiga afuera y que los animales no tengan acceso a ese alimento. Parece una tontera, pero muchas veces vemos alimentos fuera de los comederos y eso es un desperdicio 100%. Otra de las grandes preguntas, tiempo de mezcla. El tiempo de mezcla a mí no me lo va a dar el mixer. El tiempo de mezcla me lo va a dar la ración y la característica de la ración. Entonces, tomá como parámetro lo que te dice el fabricante, tomá como parámetro lo que te dice el mixer, pero mirá siempre la calidad de la ración y la calidad de la mezcla. ¿Por qué? Porque en realidad es la mezcla y sus características con contenido de grano, de materia seca y de tamaño de picado lo que te va a terminar determinando lo que es el tiempo de mezclado más óptimo para esta ración. Último punto, agua. Le agrego agua, no le agrego agua. No se olviden que el agua es un elemento que yo lo pongo para que se pegue a la chala y que arrastre microelementos de la mezcla. Si estás pasado de materia seca, métele agua. Pero ojo, si picaste anticipado porque te venía un soplete o porque la chicharrita te tumbó ese maíz, a lo mejor no tengas que ocupar agua como si ocupabas en otros años. Entonces, a chequear todo y ver punto por punto y ser mucho más asertivo en las mezclas de este año. Este consejo y todos los que venimos hablando siempre, por supuesto, en Espacio Forrajero en Instagram y en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Yống & Christian excus bless por En marzo celebramos los 15 años del graper argentino. Súmate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Y la ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba visitó el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. Un vínculo que fortalece la producción de peces pensando en la restauración ambiental. Agradecido en primer lugar por que nos esté visitando hoy y también un poco a demanda del Ministerio de Ambiente de la provincia en esta refuncionalización de la mesa de pesca. Bueno, donde empiezan a surgir inquietudes y necesidades y las facultades de la creación de la carrera de Ingeniería Azotecnista tuvimos que incorporar como contenido mínimo obligatorio el tema de la acuicultura. Así que bueno, creemos que tenemos un equipo de profes, de docentes, investigadores, de estudiantes que se han ido sumando con el tiempo y podemos estar haciendo algún aporte al sistema acuícola de la provincia de Córdoba. Victoria, es un gusto tenerte aquí. Contanos, bueno, cuál fue tu impresión cuando viste esto y si te lo imaginabas. No, la verdad es que no lo conocía. Para nosotros en esta gestión del gobernador ya yo era pensar en la mesa provincial de pesca, en reflotar no solo los proyectos de conservación de las especies, sino también poder empezar a hablar de controles biológicos de determinadas especies nos parecía muy importante. Por eso gestionamos desde esa mesa la posibilidad de venir a la facultad y realmente nos hemos encontrado con un montón de otras cosas más que no solo tienen que ver con lo acuícola sino también con lo forestal y con un montón de oportunidades que nos da juntar el Estado y la academia para nosotros y para el gobierno provincial es muy importante porque muchos proyectos a veces fracasan porque no tenemos los elementos técnicos. Entonces hoy contar con los elementos técnicos y una mesa de trabajo en común demistifica esto de que el ambiente cuida y va en contra de la producción. Tenemos un gobernador que tiene una mirada productiva de la provincia y una provincia que es productiva. Nuestra misión como ambiente es hacer equilibrado este desarrollo sostenible y para eso también necesitamos de la academia, de los proyectos y del soporte técnico. Nuestro gobernador, repito, es netamente productivista sin perder el eje de que el ambiente es transversal y tiene que estar el control de los ecosistemas sí o sí presentes. Ingeniero, en estas relaciones público-público, también público-privado, ¿cuántas cosas puede aportar la universidad a un organismo en donde el resultado va a ser la producción y la posibilidad de que muchos productores que hoy pueden darle valor agregado a su producción? Efectivamente, pero aparte sumar algo más que Córdoba también es fuerte en el tema del turismo, ¿no? Entonces, muchos de estos emprendimientos los estamos viendo en otras provincias o en otros países, cómo está asociado a la parte de producción, en este caso la acuícola, con el tema del potenciar el turismo, ¿no? Y muchas veces, lo estábamos hablando con el ministro hoy, por ahí posibilidades en zonas muy postergadas de la provincia de Córdoba donde tal vez no tengan tantas herramientas productivas y, bueno, en una represa de aguas de escorrentía, poder estar planteando alguna producción distinta, no tradicional, de un alto valor económico y también de un alto valor biológico. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy, despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas de J.E. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Vivica La Muchita en Hotel Casablanca. Ubicado en pleno centro de Santa Rosa, tiene la combinación perfecta de disfrute, confort y relax para tus vacaciones. Te esperamos. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar ¿Querés que tu semilla tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid, consorcio de microorganismos más inoculante. Sumacid, mayor vigor y más protección. Sumacid, la biotecnología que potencia tu semilla. Sumacid. Cluster de la cadena porcina de Honcativo, junto a la Agencia Competitividad Córdoba y el programa Córdoba Clusters, marca Salames de Honcativo. Calidad asegurada. VLD, ahora es más. Más campo, más inversiones, más servicios. El plus que necesitas para tu campo y tus negocios. VLD, ahora es más. Todos los años que pasamos junto al campo, nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones, hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera, Honcativo y Jesús María. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican, respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. Participá en el concurso Fans en la carne vacuna. Una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en carneargentina.org.ar Agradecemos a Pampero de Villa María, quien viste a la producción de Campo Directo. Pampero, ropa urbana para el hombre y la mujer, indumentaria, industrial y rural. Ventas en todo el país. José Ingenieros 32, Villa María. Y en Noetinger, provincia de Córdoba, BLD presentó Agro Mujeres. Un encuentro para visibilizar las capacidades y el trabajo a diario de las mujeres en el agro. Este es el informe. Este proyecto se llama Agro Mujeres. Y se inicia con la idea de que la mujer, vinculada a la agroindustria, tenga un espacio de participación. Mayormente es un rubro ocupado por hombres, donde la mujer no deja de tener iniciativa o decisiones o participación. Entonces, nuestra idea es que toda mujer, independientemente de su edad o de su vínculo que tenga con el campo, tenga un espacio de encuentro con otras mujeres para poder compartir distintas temáticas de la actualidad, de liderazgo, de comercialización, de mercado. Es decir, de todo negocio vinculado al agro. Esto nace con una idea en el directorio de que veíamos que mayormente los accionistas y los clientes eran, en su gran cantidad, hombres. Pero sabíamos que la mujer tenía un grado de participación importante. Entonces decidimos formar un grupo y ellos enseguida apoyaron esta idea. Y lo que nos sorprendió es la participación e iniciativa de las mujeres. Cuando lo comentamos, cómo rápidamente se sumaron al grupo y ellas mismas empezaron a proponer un calendario anual de reuniones, de lugares. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad, una necesidad en realidad no satisfecha, porque a través de la red de accionistas que tenemos hoy, que es grande, vemos que las mujeres no están convocadas en realidad. O hay lugares donde no se ha llegado y creemos que BLD es un espacio propicio para ese lugar y para que toda mujer se incorpore, sea clienta o no sea clienta. Toda aquella mujer que tenga un grado de iniciativa en formar parte en este grupo es bienvenida. Nosotros estamos altamente agradecidas por la enorme participación que estamos teniendo y creemos que este grupo va a tener un alto crecimiento en los próximos tiempos. La gente de BLD me convoca para compartir un espacio de encuentro con mujeres que tenemos actividades muy afín al sector agropecuario. Con realidades, circunstancias y profesiones diferentes, pero coincidiendo en la actividad. Yo viví en el campo toda mi vida hasta que se enfermó mi esposo y falleció. Y bueno, mi hijo así que tuvo que tomar la decisión él de trabajar el campo y yo hacer la parte de administración. Yo le recomendaría así de que no queden a un lado las mujeres porque nunca sabemos lo que nos llega a pasar. Fui aprendiendo también porque uno va aprendiendo. Pero que la mujer no se quede atrás porque nunca sabemos y creo que es de la familia también. Así que es recomendable que acompañen al esposo. Las mujeres han tomado otro rol no solamente en la parte laboral sino en la parte de decisiones junto a sus esposos o también aportando en la parte de, digamos, de comercio y del rubro al cual le toque pertenecer. No solamente en mi rubro, sino que lo veo en diferentes ámbitos. Mirá, yo pienso que la mujer tiene una intuición extraordinaria y en toda y en la actividad agropecuaria te digo que es mucho más eficiente creo, no solamente en el trabajo diríamos, de estar en el campo ¿cierto? sobre un tractor o sobre una máquina sino en cuanto a las perspectivas que tiene la mujer. Son muchas las actividades para hacer hay un montón de cosas por explotar dentro del grupo hay muchísimas cosas actividades, capacitaciones y reuniones que se vienen que está buenísimo y hay que ir dosificando para elegir qué hacer de acá en adelante. El grupo es diverso hay desde contadoras, productoras otras ingenieras agrónomas aparte que yo y la verdad que el intercambio que se genera tiene por todos lados como un crecimiento al grupo y a nivel individual si bien la parte técnica la tenemos pero el enfoque del grupo es el intercambio el desafío es mostrarnos tal cual somos y lo que hacemos en Vélez de Pics digamos que estamos ubicados en una ruta y que dependemos de dos localidades muy importantes los mismos intendentes nos comentan cómo hemos llegado hacia su gente ¿por qué? porque le brindamos mano de obra o sea son nuestros empleados tienen transporte tienen diferentes beneficios y ellos nos comentan cómo se le ha dado vida a estas localidades cercanas también o sea la idea es mostrarnos tal cual somos qué hacemos y a través de la gente a través de la gente que viene todos los días y la presente cosecha viene con algunas complicaciones a continuación presentamos una solución para los maíces y sorgos caídos ¡Gracias! Somos productores, tenemos tambo, hacemos agricultura y prestamos servicio de picado. 500 vacas, más o menos, estamos en Ordeñe y unos 10.000 litros por ahí. Hicimos maíces de primera y ahora estamos haciendo maíces de segunda y sordos. Tuvimos problemas con algunos maíces que se nos cayeron por problemas de la chicharrita y tuvimos problemas también con sorgos que también se nos cayeron. Estamos ubicados en la zona de Tío Pugio, en un lote donde sufrimos una caída de un sorgo. En los maíces estaban afectados por la chicharrita y en los sorgos por un viento que vino fuerte y también los tiros. Necesitábamos un cabezal que pudiera juntar lo que estaba tirado en el suelo, lo que estaba volteado. Así que compramos el cabezal Domay. En este lote se ve que fue picado con ese cabezal, estaba el 10% en el suelo y como un 80% revolcado. Y lo pudimos hacer bien con el cabezal Domay. Se nos había roto el otro cabezal de la picadora, el original, y era un maíz que estaba alto, estaba lindo, y enganchamos ese cabezal y lo pudimos hacer también sin problemas. Con respecto al consumo de combustible, no notamos diferencia con el otro cabezal. Es un cabezal muy ágil y muy práctico también a la hora de enganchar, desenganchar. Muy bueno. Quedan más o menos unas 500 hectáreas por hacer y yo calculo que 200 se van a hacer con ese cabezal porque están caídos o por otros motivos. Cuando nos encontramos con un lote que tiene gramínea o algo de eso, directamente enganchamos ese cabezal porque sabemos que podemos ir bien abajo y no renegamos. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. Los días 23, 24 y 25 de mayo se realizará en nuestra ciudad el primer Congreso de Hidroponía de Argentina. Es organizado por la Asociación Civil Hidropónica Argentina con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y se realizará en dos escenarios. Los dos primeros días, en el Auditorio de la Reforma, habrá ponencias de especialistas en el sector hidropónico de Brasil, Perú y Paraguay y conversatorios con referentes nacionales de la producción hidropónica. El sábado 25, en tanto, la jornada se desarrollará en las instalaciones de una empresa dedicada a este tipo de producciones en Ferreira, con una visita guiada por las instalaciones. Llega a Córdoba la segunda jornada de adyuvantes para herbicidas, que se realizará el jueves 16 de mayo en el Centro de Convenciones Córdoba. La finalidad de este encuentro es poner al alcance de profesionales, contratistas, productores, empresarios y miembros de instituciones académicas y gubernamentales, los temas candentes y de punta en el mundo de los adyuvantes, sus avances y ajustes de prácticas, también para avizorar su futuro inmediato como una herramienta clave en la aplicación de productos fitosanitarios. Una excelente oportunidad para explorar el impacto de los coadyuvantes en la eficiencia biológica y aprender a maximizar los resultados agrícolas. Quédese en campo directo, en instantes, este tema. Con una inversión de 15 millones de dólares, Pla Bayjondir inauguró una ampliación en las naves industriales y nuevo sistema de pintura de su planta en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Y modernizamos las líneas de producción y para eso ampliamos también nuestra nave productiva. Con esto subimos 50% nuestra capacidad productiva en esta planta. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Shell Evolux Diesel Shell Evolux Diesel Una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex, diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia. Esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales, obteniendo certificaciones de entes internacionales, economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel Energía que mueve tu negocio En Casafe queremos alimentos de calidad en todas las mesas. Por eso, concientizamos sobre la gestión responsable de las tecnologías agrícolas y trabajamos por una agricultura sustentable. Conoce más en casafe.org Si tenés que renovar tu flota de vehículos, en Autohouse te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente. Pagando con granos. Ahorras retenciones de IVA, ganancias y gastos bancarios. Sí, pagando con granos. Llámanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba, Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto. Autohouse Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliaz. Optimizamos el efecto de tus hitos sanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo. Aliaz, más de 20 años al lado del productor argentino. Quevedo Canabese Concesionario oficial Crucianelli y Estara Amplia trayectoria en el mercado Disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio de postventa Quevedo Canabese Te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos Con financiación propia y bancaria Visitanos en Oncativo y Jesús María Hay otra agricultura Granaria Semilla fiscalizada de garbanzo Variedades disponibles Felipe ONC INTA Kiara ONC INTA y Norteño Granaria Liderando el desarrollo genético Para los próximos años Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visitanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario A metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades Producir Soñar Avanzar Tolvas Ascanelli Magnum y Evo Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Con una inversión de más de 15 millones de dólares PLA Bayjondir inauguró una ampliación en las naves industriales Y un nuevo sistema de pintura en la fábrica de Las Rosas, provincia de Santa Fe Con nuestro equipo de producción participamos de este importante acto Argentina es uno de los países del mundo con mayor producción agrícola Eso no va a cambiar Y lo que también vemos es que la capacidad de extender área plantada Argentina es posible entre uno de los pocos países del mundo que tiene esa posibilidad Con lo cual sigue siendo un país crítico a nivel agrícola Va a seguir siéndolo Y nosotros tenemos que estar en esos países que son los pioneros y los fundamentales en el área agrícola La inversión que acabamos de implementar ha sido el de prácticamente incrementar un 50% la capacidad de las líneas de montaje La instalación de pintura posiblemente sea hoy en el área agrícola aquí en Argentina Posiblemente la mejor instalación, una instalación automática de un conveyor automático Con todos los sistemas de sustentabilidad a nivel de medio ambiente Y con la mejor calidad también de aplicación de esa pintura También se ha digitalizado la planta En muchos procesos el operador lo que puede ver es qué proceso tiene que hacer Qué pieza tiene que montar Y con sistemas de par, de apriete Que directamente le mandan la señal a ver si ha sido el par correcto que tenía que aplicar en ese montaje Esos son solo ejemplos En definitiva es una digitalización de la planta ¿Cómo se ve desde afuera de la Argentina con las decisiones que está tomando nuestro presidente? Nosotros, como comentaba, llevamos 130 años, 65 años Entonces nos hemos ido adaptando a todos los sistemas que ha habido, a todos los escenarios Yo personalmente me gustaría entender un poco las reglas del juego, cuáles son Y mantenerlas un poco más constantes Es difícil en algún caso explicar en algunos sitios una inversión de largo plazo Si no sabes qué va a pasar el año siguiente Sí, realmente es un momento histórico para John Deere en Argentina Un momento histórico para John Deere en Las Rosas Imagínate que acompaña lo que es nuestra trayectoria rica de inversiones Con 65 años de producción propia aquí en Argentina Entonces esto refuerza lo que es el compromiso que tiene a John Deere con Santa Fe Con el productor y la productora de Argentina Donde estamos haciendo una inversión no solo por el presente Una inversión de este tamaño es obviamente apostando al futuro Y todo lo que es el crecimiento que va a existir en el agro argentino A mí me gusta mirar siempre la cadena de producción Entonces tenemos que realmente reconocer el trabajo y las inversiones que los proveedores locales han hecho Y que precisamos que continúen a hacer para apoyar esta fábrica extraordinaria que estamos trayendo Donde traemos los mejores procesos globales de manufactura a Las Rosas Y obviamente continuando en la cadena es el concesionario y el rol extraordinario Que hacen día a día para resolver cualquier tipo de inconveniente que nuestros productores pueden enfrentar El objetivo era ampliar la capacidad productiva Nosotros teníamos claramente restricciones en la parte de pintura Era lo que nos restringía a seguir creciendo Por eso hay una inversión pesada en un nuevo sistema de pintura Y modernizamos las líneas de producción y para eso ampliamos también nuestra nave productiva Con esto subimos 50% nuestra capacidad productiva en esta planta Además de ser un dato curioso, era una preocupación que siempre estuvo latente La gente, bueno pero John Deere, una empresa multinacional Se va a llevar, se va a llevar todo a Rosario, ya tiene una operación Y primero que eso fue, nunca fue el plan de nadie Muy por el contrario, creo que ahora queda demostrado Que no, que venimos a invertir acá, que esta fábrica va a seguir creciendo Y vamos a traer más productos aquí, no tengan duda que la planta está para mucho más de acá en adelante Lo comentó hoy nuestro vicepresidente de Ventas y Marketing Somos por suerte, creo que la única empresa en el mercado de Argentina Que podemos ofrecer el portafolio completo Particularmente siembra y pulverización en esta planta aquí Junto con la planta que tenemos en Granueva y Gorria Tractores, cosechadoras Hoy podemos ofrecer una gama de productos que nos llena de orgullo Auspiciaron este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Federación Agraria Argentina, Filial Honcativo Asociación de Productores Frutio y Hortícolas de Córdoba Capacitación, Asesoramiento y Gestión A Produco, Compromiso con la Producción Muy bien, y antes de finalizar nuestro programa de hoy Tenemos la participación del ingeniero agrónomo Lucas Remondino Que nos va a hacer una invitación muy especial para esta semana que entra Lucas, muchas gracias por estar con nosotros Contanos qué están organizando para la próxima semana ¿Cómo te va Iván? Buen día a todos Lo que estamos organizando es esta segunda jornada de ayuvantes para herbicidas Que se va a desarrollar en el Centro de Convenciones Córdoba El día 16 durante todo el día Desde las 8 y media de la mañana hasta las 18 horas Bueno, el año pasado ya tienen el precedente que fue muy exitoso ¿Quiénes son los que participan? ¿A quién están invitando? Principalmente la invitación va a técnicos referentes del agro y productores y alumnos también en esta ocasión El eje temático, ¿a dónde están apuntando para este año? La temática de este año va dirigida principalmente a cuidar los fitosanitarios que estamos aplicando Para eso el agregado de ayuvantes que es fundamental Y saber en qué ocasión se usa un ayuvante y en qué ocasión otro ayuvante No son todos los mismos Esto nos hace ser más eficientes y gastar menos dinero Es una inversión, es como siempre le digo al productor y a los técnicos Es como el seguro del auto Es cuidar el fitosanitario que yo estoy aplicando En base a un producto que tiene una tecnología y un desarrollo de investigación Como cualquier otro fitosanitario Muy bien, están todos invitados este próximo jueves Aquí al pie de pantalla están los datos de contacto para las inscripciones Lucas, muchas gracias, éxitos y los estamos acompañando el jueves Muchas gracias Iván Y no olvidarse que es fundamental el aporte de un litro de leche O un kilo de leche en polvo para el Banco de Alimentos Córdoba Así será Muchas gracias a ustedes también Muchas gracias por la compañía Nos reencontramos el próximo sábado, como siempre A las 12 del mediodía Aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!